Vamos a aventarnos unas costillitas amigos Miren que este saborcito nadie se lo quiso llevar Pero ya mire porque no se lo querían llevar Porque el propósito era que teníamos que quedarnos Así es de que Vamos a echarle copal al santo hasta que se nos hinchen las barbas Diría mi abuelita Luisa Vamos a echarle cajito Y este para barbecue Es todo propósito Pero Que queden minchas bochas Ya no mas Jael Hija Hija Las pinzas para voltear la carne Las tenazas hija por favor Las tenazas para voltear la carne por favor Las tenazas para voltear la carne por favor Estos niños lloran que no escuchan Es no mas Aqui vamos a echar Un buen troncho Un buen troncho De Vamos a poner aqui por alrededor No una chulada Que bueno que no se vendio la verdad Manda No hay Si hay como no Si Búscalas por favor Estos niños de ahora que no buscan nada Ay Dios Pues unas de puerco Unas de res La verdad que Ah que chido Jala este Este asadorcito Algo bello Una chulada Bendito Dios Que no se me vendio Porque es el que nos hace Las esquinas bien chido Y luego lo mejor de todo Es que esta bien Esta bien practico Si me entiendes pues Es lo mas que chulada De parrilla Que parrillon eh Que parrillon Estamos hablando que Estos son Una libra y media Otra libra y media Y otras son libras Son Tres Cinco Como unas diez libras En total con el chorizo Ya ves mami Ya veis Thank you Unas ocho libritas de carne No es de carbón Es de propane Pero I like it I like it And I love it Aquí andamos Aquí andamos Reportándonos Porque Está muy abandonado El canal Hombre Chihuahua Los tengo bien abandonados Y ustedes Allí al cien Nomás esperando Que ponga un videito Muchas gracias Mira pensé Pensé que era Amblo Un calcita de algodón Pero no Me parece Nada No Vamos a pegar un Volteadón Para sazonarlas Ahora de Del otro lado Del otro lado Tamaulipas Que chulazo el clima Amigos Está Aquí afuera Está suave Está bien agradable Se siente ya Un poquito La fuerza del sol Este Pero Estamos como Unos 80 75 80 Más o menos Muy bueno El clima Muy agradable No sé Cómo La estarán pasando En madera Si ya empezó Bien el rigor Del calor Allá Pero la diferencia Si es enorme Del clima De aquí Allá Madera Modesto Fresno Todos esos lados El valle Pues Central Si es enorme La diferencia Hombre Vamos Vamos A las tiendas Como A la Ace O A Jodito Y Esas Y Y En el área De los Barbecues Ay Joder Su madre Cómo Hay De cosas De Condimentos De toda Clase Hay Una Marca Mexicana Cómo Se Llama Hay una Marca Por ahí Mexicana Luego La voy A buscar Y les voy A decir No la he Comprado Pero Me llamó La atención Nada más Que ya Traía Esos En la mano Y ya Me dio Cosa A ir A devolverlos A lo mejor Ustedes Dan de Conocer Pero hay Una Marca De Sazonadores Que el Nombre Está Bien Mexicano Así que Vamos A tocar Un poquito Por acá Y le damos Un cerradón Bien Loco Y vamos A esperar Que la Temperatura La vamos A trabajar A 250 Grados Está Bien Paren O sea Hace Unos 150 Grados Centígrados Está Super Bien Así que Aquí La apagamos Tiene Una Dos Y la Del centro Tiene Tres Flamas Pero Bien Chacalozonas Vamos A ver Que tal Nos Queda Há Tres 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 Gracias.